Que la monarquía española y la saudita mantienen relaciones cordiales no lo niega nadie. Que Arabia Saudita financia en buena parte el terrorismo yihadista, tampoco. Pero si alguien se atreve a sacar alguna conclusión de las dos verdades anteriores en voz alta, ahí explota la polémica. Las redes se encendieron cuando el partido independentista catalán, Qut, anunció que no asistiría a la marcha antiterrorista si esta era encabezada por el rey de España. Tacharon su presencia de hipócrita por su estrecha amistad y negocios con las monarquías del Golfo. Muchos tuiteros reaccionaron calificando a la CUP de fanáticos, politiqueros o simpatizantes de ETA, mientras que otros destacaban que más allá de las descalificaciones, nadie era capaz de refutar su punto de vista respecto a la presencia de la Casa Real en la marcha. Una de las máximas en las tácticas de propaganda es que si alguien esgrime un argumento que no puedes rebatir, en lugar de atacar al argumento, ataca a quien lo sostiene. Lo que sea o deje de ser la CUP no debería de ser el centro del debate. El centro del debate debería estar en definir si es ético ser un estrecho aliado de uno de los países del mundo que más viola los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras y actuar en consecuencia. Gracias. 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 Gracias.